Hola chicas, que tal? Bienvenidas una vez más aquí a su canal. En esta ocasión les traigo un diseño en tonos coral, en rosita y salmón. Esos son los acrílicos que vamos a estar utilizando a continuación, son tres colores diferentes. Este como pueden ver es el coral pink número 56 de Fantasy Neos. El primero que les enseñé, no me acuerdo que tono es, que color es, es de república o algo así. Y este tercer tono es el salmón número 16 de Fantasy Neos. Espero que les guste este diseño y si gustan, llevenlo y lo recrean, compártanmelo por Instagram o por Facebook. Aquí les muestro los tips que voy a estar utilizando, que son una punta curviada, larga, solamente corté lo que es el número y di la forma coffin con la lima, antes de empezar a aplicar el acrílico. Aquí en área de cutícula vamos a estar aplicando la primer perla de este color coral y la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta, llevándola bien hacia las orillas, a cada extremo de la uña natural y retirando el exceso de material que se nos pueda haber corrido para no tener el peligro de que se nos levanten las uñas antes de tiempo. Aquí estamos aplicando la segunda perla en el área de peralte y esta la vamos a difuminar ligeramente hacia punta para terminar lo que es la base de la aplicación. Y aquí solamente estoy difuminando hacia el área de cutícula para que se pierdan las dos divisiones y no se note la división de cada perla. Aquí me salteé hasta el dedo del medio porque en el dedo del anillo vamos a hacer otro trabajito solamente que quise primero aplicar lo que es las otras uñas para que al último dejarlo que es un poquito más batallosito para mí ya que es la primera vez que lo voy a hacer y pues decidí dejarlo para casi al último. Este es el color coral pink o algo así. El primero que aplicamos es el salmón y este es el coral pink. Entonces este de igual manera lo vamos a aplicar desde el área de cutícula hacia punta en toda la base de la uña. De este color va a ir esta uña y aquí lo estamos aplicando en el área de peralte. Lo vamos a llevar de lado a lado a la uña y lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta. Después volteamos dedo y difuminamos hacia área de cutícula. Así como están viendo aquí. Después vamos a volver a aplicar otra perla en área de cutícula porque como pudieron ver ahí me faltó acrílico. Entonces para que el color quede uniforme apliqué una perla un poco más pequeña pero más húmeda para solamente difuminarla y perder las divisiones de cada perla y nos queda una base bien planita, muy bien estructuradita y muy bien aplicado el acrílico. Aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando el color. Bueno, es una mezcla. Esta mezcla no sé de qué marca es, chicas. Esta la compré una vez que fui de paseo, no me acuerdo a dónde. Entonces la estuve comprando allá, estuve comprando varios, algo así se llama como de Premier, no me acuerdo muy bien la marca, pero está muy bonita. Como pueden ver es un color como salmón también, entonces por eso la quise combinar con esos dos colores para que tuviera un juego muy bonito este set de uñas. Recuerden limpiar laterales y faldones y recuerden cuando vamos a encapsular no hay que dejar tan grueso lo que es los laterales de la uña para que no se vea una estructura muy panzoncita o muy gordita, ya que estos tips, chicas, suelen dejar esa como panzoncita porque como son muy largas, son como ganchuditas, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Aquí vamos a formar un corazón como pudieron ver con la primera perla del coral pink. Vamos a estar aplicando la primera parte del corazón y aquí solamente estoy como que perfilando lo que es el lateral del corazoncito. Aquí ya después vamos a poner otra perla de igual manera y con esta vamos a terminar lo que es el corazón, solamente la vamos a aplanar un poquito. Les digo que es la primera vez que yo hago así este tipo de decoración. No me salió muy bien al 100 pero pues si se dio a entender lo que quise hacer, la verdad si me gustó el diseño, está muy muy bonito. Es para estas temporadas de 14 de febrero, esperando que les guste, como pueden ver aquí se ve medio chistosito. Pero ya con la aplicación de la mezcla anterior que la vamos a estar aplicando en todos los lugares que no aplicamos, o sea que nos dejaron huecos por el corazoncito. Vamos a estar aplicando esta mezcla color coral, perdón, que me trabe. La vamos a estar aplicando lo más perfecto que se pueda. Aquí no te limites tanto a poner tanta mezcla, solamente limítate a no subirte a lo que es la tercera dimensión, solamente rodearla. Y si te subes pues puedes limpiarla con el pincel húmedo para quitar lo que sean los residuos, como en este caso yo. Ahí luego como pudieron ver, le limpie un poquito porque me subí. Pero pues en fin, aquí ya vamos a empezar a encapsular chicas, vamos a empezar a encapsular desde el área de peralte. Poniendo la primer perla la vamos a llevar de lado a lado y después la vamos a difuminar ligeramente hacia punta. Recuerda cuando vas a poner una mezcla, o sea que vas a decorar una uña con una mezcla que tenga decoración, hay que encapsular lo más que se pueda chicas. Porque si no se van a llevar la decoración, ya ven que me pasó a mí en uno de los videos que les subí o compartí anteriormente. Entonces hay que encapsular bien. Recuerden que con la lima podemos llegar a rebajar si nos quedan un poquito gorditas. Las podemos llegar a rebajar un poco con la lima, entonces no se limiten en encapsular bien. Les va a servir mejor que si ustedes dejan muy mal encapsulado y el momento de limar a ustedes se le pueda llevar la decoración. Aquí les muestro la lima 100 100 de Obelín. Y con esta vamos a estar limando. Vamos a estar limando primero realmente los faldones, que casi cuando hacemos la aplicación con tip, en los faldones casi no nos queda nada. Solamente lo que quiero hacer es dejarlos muy rectos. Después le doy lineamiento a los laterales para quitar esos gorditos que me pudieron haber quedado. Después cuadro punta y ya después voy a dar una ligera lima de envolvente para estructurar lo que es la uña acrílica y nos queda un poquito el trabajo mejor. Ya después de limar vamos a pasar a lo que es la pulida. Ahorita aquí lo van a ver, aquí solamente estoy terminando de estructurar la uña. Aquí ya vamos a empezar a pulir. Hay que pulir lo mejor que se pueda, no al tope de dejarlo súper súper lisito. Yo sé que antes les decía que sí lo les dejaran súper liso, pero sí es cierto, se llega a craquelar el gel finalizador. Entonces hay que pulir, pero hay que tratar de dejar esa porosidad para que nuestro gel se adhiera mucho mejor. Como pueden ver aquí sí me dice la uña del dedo del gordito o del pulgar, como le quieran decir. Y aquí les muestro con lo que vamos a estar decorando. Esta resina está muy muy buena, chicas. No tiene nombre, o sea, no tiene marca. La verdad está muy buena, solamente lo que tiene es que seca demasiado rápido. Ustedes ahorita aquí se van a dar cuenta, a continuación se van a dar cuenta, porque hasta dejé de grabar donde me, como que me desesperé porque se me secaba súper súper rápido. Como pueden ver aquí, ya solamente esas dos piedritas alcancé a poner. Aquí vuelvo a poner resina. Y empiezo a volver a pegar los cristales. Y cuando quiero volver a pegar cristales, creo ya se me, o sea, se me secaba súper súper rápido. Y pues sí, sí me frustré, chicas, un poquito. Y dije, ay, no tengo que agarrarle el modo a esta resina. Pero está muy muy buena, la verdad. Los tip me los pegó muy rápido. Este, no, no, o sea, sí me gustó bastante la resina. Tiene, no sé, una consistencia buena. Y muy, o sea, pega al instante. O sea, ya no se te mueven las piedras, ya no se te mueven lo que es el tip. No estás limándolo y se te está botando, ¿no, chicas? Ahora les muestro este gel de Fantasy Neos, que es el gel, pues, que utilizo a veces. Y aquí ya le vamos a dar sellado a nuestro trabajo. Esperando que les guste, chicas. Este diseño está muy muy fácil de hacer, pero la verdad está hermoso. Ustedes van a ver cómo decobré la uña del corazoncito. Que es esta, como pueden ver, se ve bonito, no se ve feo. Sé que ustedes, si lo recrean, lo van a hacer un poco mejor o mucho mejor. Entonces, pues, yo solamente les paso a mostrar la idea para este 14 de febrero, lo que se pueden llegar a hacer, chicas. Espero que lo recreen. Si les gustan recrearlo en los tonos que ustedes quieran. Si me lo quieren compartir, compártanmelo. Síganme en mi página del mundo de Divo Neos. Denle like a la página y únanse más a ese grupito. Es, pues, es como un tipo grupito donde pueden compartir todos sus trabajos. Y irnos enseñando unos de otros, aprendiendo nuevas técnicas y viendo los resultados. Y, pues, bueno, este es el resultado de este diseño. Esperando que les haya gustado. Lo sé, lo hice con mucho cariño. Y, pues, como te dije, si te gustó el diseño, suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que yo suba. Déjame un like si te ha gustado el diseño, tus comentarios y sugerencias. Y, pues, bueno, así es como quedó este diseño. Esperando que les haya gustado nuevamente, chicas. Y, pues, nos vemos en otro próximo video. Les traigo una sorpresa que es una colaboración con una personeta muy especial. Y, pues, recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Soy tu amigo Divo Neos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chayito Valdés! ¡Chayito Valdés!